Mike 2, aquí Mike 1, ¿me recibes? ¡No te oigo bien! ¡Repite! ¡Puérdame, puérdame! Es una trampa. Pones la mina a un lado. La cuestión es, ¿a qué lado? Señora Vaca, ¿es por la izquierda o por la derecha? ¿Le preguntas a la vaca? Disculpe, señor. Según mi nariz, el pozo no es útil. También hay un cadáver pudriéndose dentro. Es muy sencillo. Los muertos no se tocan. La gente necesita agua. ¿Estás distinta de la última vez que te vi? Claro, estoy vestida. ¿Quieres cuerda? Yo sé dónde puedes encontrar. Vamos a sacar a nuestro amigo del pozo. ¡Os lo han prohibido! ¿Quién lo dice? Naciones Unidas. A mí esos no me dan órdenes. ¿Tienes a alguien que te espere en algún sitio? ¿Mujer? ¿Amigos? Las putas no cuentan. ¿Las putas no cuentan? Pasáis tanto tiempo aquí que se os olvida cómo es la vida real. Olvídate de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. ¿Qué podría ser peor? No, 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 no. ¿Tienes cuerda? Cuerda, como... No se metan en líos. ¡Cuerda! Y es perfecta. ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? ¿Puede? Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!